Bien, contento, bueno, perdí la final y no, la verdad no es 100% alegría, pero bueno, he cambiado algunas cositas, creo que se vio hoy el cambio que estoy haciendo, volví a mi provincia, volví a mi lugar, volví a entrar con mis compañeros de siempre, a mi sistema y bueno, la verdad me pone muy contento de haber sentido un cambio en mi forma de luchar y sobre todo, bueno, en mi cabeza, ¿no? Creo que ha sido uno de los mejores torneos que vengo haciendo, nada más que, bueno, el tema de la final se me escapó por poquito, tomó una mala decisión y bueno, el judo es así, se la pagan muy caro a veces. Volver, digamos, a las bases, a mis entrenamientos de siempre, a mi provincia, con mi gente, con mis amigos y bueno, la verdad que mis entrenadores, mi familia, mis psicólogos, mis amigos de siempre, creo que son a esta altura de mi vida, ya con 32 años, son mucho más importantes por ahí que una buena estructura, ¿no? Así que bueno, me he decidido volver a casa, entrenar como lo hice en casi toda mi vida y bueno, creo que me estoy sintiendo bien, ¿no? Más allá del resultado, lo importante era disfrutar, es un torneo lindo para mí, pero bueno, muy difícil también por la presión, por la presión que uno se pone también ante su gente, pero bueno, lo disfruto, hoy lo disfruté, los torneos de judo son difíciles y hoy pensaba que, bueno, iba lucha a lucha, pero pensaba que me quedaba con el torneo y bueno, no, 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 me llega un segundo puesto que también me deja conforme, no, muy bien, yo me siento muy bien porque he cumplido mi objetivo, mi objetivo se fue modificando a lo largo del tiempo, uno ya tiene 32 y no es el mismo objetivo que a los 20 o a los 25, pero bueno, me han pasado algunas cosas físicas que no me permitieron, pero bueno, creo que era parte de este proceso y he tomado decisiones para revertir eso, ¿no? He actuado en vez de quedarme, digamos, en una posición por ahí más cómoda, he vuelto a cambiar todo, pero creo que, bueno, que ahora, como te decía antes, los procesos son diferentes y ahora estoy disfrutando día a día, muchos me preguntan si llego hasta Tokio, y yo la verdad que estoy disfrutando día a día y así me está yendo mucho mejor, la verdad que me subo a una colchoneta y soy feliz.